Tengo la polla bien gorda, tengo la polla salsona, tengo la polla bien gorda, tengo la polla salsona, tengo un pollón bien gordo, tengo la polla salsona, tengo la polla bien gorda. Así es my friend, tengo la polla bien gorda y bien larga, ¿quieres verla? No te la voy a enseñar, es solo para las nenas. Para las princesas, super modelos, solo para las super modelos, super atractivas, super pacíficas y super marihuaneras, super ganja. Así es. Y te traigo un show especial, my friend, show de CSGO, y no, voy a ahorrarme toda la mierda de los troles, tío, me la voy a ahorrar toda la mierda de los tóxicos. Tóxicos, asesiníticos, robots malvados, demonios, me la voy a ahorrar toda la mierda, me la voy a ahorrar en 5 minutos. Resumiendo todos los partidos en un vídeo, así me ahorro toda la mierda, he tenido que escuchar estos últimos partidos de bazofia de gente que no merecen ni mi atención ni mi respeto y me cago en todo. Me veo un monster zombie y se lo cago encima a todos los troles que me han jodido las últimas partidas. Y eso que prefiero un monster normal, yo prefiero un monster normal, yo no quiero nada de zombie. Voy a hacer un super resumen, my friend, voy a hacer un super resumen, un super resumen, mira. Un super resumen, primero te pongo la primera partida, primero te pongo, primero te pongo, primero te pongo, esto que es, a ver. Estas son buenas, estas son buenas también, oh, estas son buenas también, mira, va a ser el super vídeo, que espectacular, va a ser esto, tío. Va a ser el video super espectacular, va a ser el super vídeo más espectacular, lo vas a ver ahora mismo, my friend, yo lo tengo todo listo. Y mira, voy a poner esto más ancho y todo, para que no sufráis, ¿ves? Así, ¿ves? Para que no haya negro, todo blanco. El negro se ve por el universo un poco, pero... Pero... A mí, en las casas, en mis vídeos, en las ciudades, y donde vive gente, y seres vivos, me gusta ver las cosas iluminadas. Así, así, así está mejor, ¿no? Pobre, estaba quitando mucho, vamos a quitar un poco menos, un poco menos, vamos a quitar, así. Así, lo vamos a dejar así. Venga, my friend, ya estamos aquí listos. Venga, my friend, ya estamos aquí listos. Vamos a dejar de la noche. Vamos a ver los frases. Ya estamos aquí listos. Pues vamos a ver los frases. ¡Venga, ya está! Pu破 un Foot ¡Venga! Empezamos. 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 ¿Vos tomas premio? 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 Gracias. 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 Que no me he ido, que no me había ido, Myfred. Que no me he ido, que ya se aquí, de vuelta. Que no me he ido, Myfred, que no me ayuda my friend no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, no no, 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 no aquí te lo pongo fresco un poquito fresco esto va un poquito fresco esto va un poquito fresco ¿cómo va esto? esto va fresco aquí te lo pongo y lo pongo doblo a Gracias. Esa es la partida que hago más depilados de uñas, aún le hago tres, casi le hago un pie completo depilado de uñas, creo, o es la siguiente partida, no me acuerdo, no me acuerdo. Toma afeitado, depilado de uñas, mira, ese empieza con depilado de uñas ahora, ese se lleva otro depilado de uñas, creo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aquí estamos my friend disfrutando de este super show que estoy trayendo hoy my friend vamos a fumar un poco y seguimos con el último partido de esta emisión de 5 partidos seguidos gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Foices! 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 ¡Ya está! ¡Ya tenéis la recopilación de hoy, esa es un super baile! Se ha estado medio desnudo hoy, mira, estoy con el culo de aire, mira, de rojo Ferrari, my friend, os hago el super show, my friend, os hago el super show aquí. To entertain you, my friend, in the world and in the multiverse, today you've got the opportunity again to see this compilation of super frags of Fourth Spoon, The Chosen One, del elegido número uno, my friend, the King God, also the King God of the Facer, the King of the Kings, Fourth Spoon, Carlos del Ferro M, my friend. Nos vemos en el show, el mejor show del multiverso, my friend. Soy Carlos del Ferro Mar y nos veremos en el For The Civil Network, el mejor show jamás he metido, my friend. Un saludo a todos y todos. Un placer, my friend. Nos vemos en el show. Última carada, última carada, despedido el show en The Fido, Before The Spoon. Un saludo a todos y todos. Un saludo a todos y todos. Un saludo a todos y todos. Forces One, my friend. Forces GAME TV, Forces Music TV, Forces Pumurcia, Forces Art, Forces Uno. Todos los canales, my friend. En Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitch. Tienes los mejores canales de mi trabajo, my friend. Nos vemos en el show. ¡Yujú! Desde España, con amor, my friend. From Spain, we love. From Spain, we love. From Spain, we love. We are in the future right now. To change the things to a beautiful freedom. Life. Enjoy it, my friend. Nos vemos en el show. ¡Yujú! Forces GAME TV, 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 Forces GAME TV. Nos vemos en el show. Y va toda la tecnología que ha ayudado a crear, my friend, todos estos años. Eso es la auténtica ilusión de la vida, my friend. Disfrutar de todos los deportes electrónicos cada día en directo. Onde tú quieras verlo, lo verás. Es Forces GAME TV. ¡Wor!